Tete Kondo, que uno entrena, trabaja con personas y culturas. Mejora mucho, me ayuda mucho, porque está muy bien de salud. Desde que Yormari nace, al lado de su hermano me hizo, yo empiezo a notar ciertas diferencias y empiezo a consultar. Esto conllevó que a los cuatro meses ya tuviera su diagnóstico, síndrome de Turner, falta de un cromosoma X. Cualquier deporte lo puede practicar, cualquier persona. Y seguir trabajando en cualquier deporte. Hay que trabajar mucho, practicar. Tengo el apoyo de mi mamá y mi hermano, que me han ayudado harto. Dada la condición de Yormari, yo opté porque ella fuera a acompañar a mi sobrino, que mi mamá y mi hermano la llevaran todos los días a la academia para que ella tuviera la oportunidad de salir de la casa. Yormari, el próximo mes de enero, completa 15 años entrenando Tete Kondo. Empezó a competir en el mes de diciembre del año 2011. Y desde esa fecha al día de hoy ha obtenido más de 120 medallas. Tiene aproximadamente 17 trofeos y creo que 7 placas. No hay discapacidad, todo se puede y hay que trabajar más. No hay discapacidad, todo se puede y hay que trabajar más.